Luego de un año y medio y tres títulos, Eduardo Vargas dejará a Tigres. El delantero de La Roja será el próximo refuerzo de Flamengo de Brasil tras varios días de negociación. El cuadro brasileño, que disputará los octavos de final de Copa Libertadores ante Cruzeiro, lo oficializará en las próximas horas. Aunque esta tarde ya dio señales a través de sus redes sociales, la bandera chilena, debajo del escudo de Flamengo, llega tras varias especulaciones en la prensa brasileña que horas atrás ya daba por hecho el fichaje del chileno. Es el regreso de Eduardo Vargas a Brasil, pues el atacante ya había estado en gremio durante el 2013, ahí marcó ocho goles. Ahora buscará aumentar su poder goleador. Más noticias en MSN espectacular, la presentación de la camiseta del Nápoles, video de Az México, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. En el video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0 una configuración desactivado HDHQS de lo espectacular, la presentación de la camiseta del Nápoles espectacular, la presentación de la camiseta del Nápoles Az México. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1-13 de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30. Murder Clown, luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53. Vamos por título. Internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 1-38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1-25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 0-37. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!